a muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien bueno vamos con el segundo nivel en triple picante super difícil vamos a empezar en extra es difícil eso sí vamos a ver qué es lo que tenemos ahora por el momento esto nos está haciendo bastante bueno no podemos comprar eso es lo malo lo malo de los humanos que no podemos plantar creo que acá solamente podemos plantar ocho veces vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa Esto, esto no puede ser A ver, esto no se va, no lo tenemos Va a ser muy complicado Bueno, si se lo termina mejor, eh Literalmente, no Vale, vamos a ver O sea, me acabo de usar Bueno, lo que faltaba, ¿no? Bien, perfecto Ok Bueno, a ver, eso que puede pasar acá Yo no se posicen realmente, pero Miren lo que hay acá No hay zombies tens O sea, o tenemos Los zombies tens Que no se pueden hacer más difícil Como en aquel momento Y lo peor de todo Es que, no se si se van a ir volando Pero vamos a tener que hacer lo mejor que podamos Nosotros podemos hacer los zombies Bien De los restantes, bueno Me gusta oigo, y por eso es el beat Es lo que es el beat Es lo que necesito es el beat Voy al inicio y que explota otra vez. A ver, ¿qué va a hacer la explosión? Wow. ¿Aventaja antigravedad? No, esto no nos puede parar ni con eso. A ver, con una más yo creo que vamos a estar. Surge efecto, hay que recurrir a otros métodos más drásticos. ¿Qué pasó acá? No lo sé. Bueno, la ventaja antigravedad sí funciona. No lo sé. Pero estos son, sí que están muy duros de matar. Así que bueno, super ejemplo por esto. Sí, ventaja antigravedad no los mando a hablar, pero bueno, en fin. Logramos la victoria, que eso es lo más importante. Aunque estos videos no van a ser muy largos, pero bueno, sí funcionan. Sí funcionan. Bueno cracks, espero que les haya gustado, aunque no fue de la mejor manera, pero en fin. Suscribanse al canal, denle manita arriba y no se olviden de compartir con sus amigos que eso me ayuda bastante para seguir subiendo más contenido al canal. probando. Hasta la próxima. ¡Gracias!